Hola petardillos, bienvenidos de vuelta al canal de la furia y estamos un día más en Clash Royale y vamos a jugar el desafío del ariete este de batalla que han puesto que lo he probado muchas veces, no se me da nada bien porque te dejan escoger cualquier carta de la existente y ponerlas en el mazo y como yo soy muy malo y no he llegado a tener todas las cartas pues si pongo cartas nuevas no se jugar, etc. Pero bueno, me han dado unos consejos y esta es la baraja que he estado utilizando el ariete que no lo puedes quitar, obviamente, por eso es el desafío montapuerco, lanzarroca, verdugo que por lo visto es bastante fuerte el mago de rayos este, el eléctrico nuevo que está muy chulo, me gusta mucho, a ver si lo conseguimos algún día el tronquito que también está guapo, los bárbaros de élite que me encantan y los espíritus de fuego ¿Qué le pasa a este desafío? ¿Qué tiene de especial? Que si logramos conseguir 5 victorias seguidas nos dan cartas de los arietes de batalla antes de que salgan que como veis, si vemos aquí, los arietes de batalla aún le faltan 5 días y el evento va a acabar dentro de 22 horas por lo tanto, no creo que consiga las 5 victorias pero vamos a intentarlo tantas veces como sea posible o como me vengan ganas porque si veo que me es imposible no voy a gastar gemas porque la primera es gratis pero como yo no soy rico, no tengo muchas gemas voy a poder intentarlo 5 o 6 veces más y me gustaría guardar las gemas de todas maneras tenemos aquí cofre de coronas también a una coronita un cofre de plata y por cierto creo que mi cofre siguiente es de oro así que también jugaremos una partida normal para ver si la ganamos vamos directamente al evento este de los arietes que como veis ya he perdido 2 pero también tengo 2 victorias y la baraja la estuve utilizando hace poco así que puede que me acuerde un poco pero llevo unos días sin jugar así que vamos a darle candela veamos que tenemos estamos al mismo nivel que el enemigo las cartas están todas al mismo nivel está todo nivelado todo perfecto simplemente para que intentes utilizar tu máxima skill cosa que yo no tengo pero vamos a ver que hace este hombre nuestro objetivo es tirar montapuerco y ir haciendo daño a la torre defender con verdugo con el tronquito y con el montapuerco y la ariete mira el rival abandona una partida pues no, es una victoria para mi ala ojo que yo tampoco puedo jugar bueno la partida se ha caído así que no he perdido ni ha ganado el otro no ha pasado nada así que le volvemos a dar y del tirón lo que iba diciendo tenemos que atacar con montapuerco y ariete e ir defendiendo con el verdugo que es bastante bueno en defensa nosotros vamos a tirarle los bárbaros de élite por aquí y nuestros bárbaros de élite le acaban de pinchar la torre como no había un mañana vaya perfecto una torre menos ahora defendemos vamos a intentar defender hostia que el verdugo se tira la torre tío que cabrón vamos a tirar al verdugo detrás de del señor lanzarrocas a ver si se mata no vamos a pegarle al mago madre mía vaya califas el canotillo por ahí atrás vamos a tirar montapuerco por aquí a ver que pasa aquí vamos a tirar esto tronquitos esto está bastante bien para defender ariete ojo al montapuerco ahí verdugo aquí me viene un mago eléctrico por la derecha mal oh ha tirado el rayo vamos a tirar los bárbaros no te vayas para la lápida por favor que cabrón señor con la lápida tío montapuerco voy a tirar más no vale montapuercos montapuercos ahí tiene el verdugo ahí tío yo también tengo mi verdugo por la izquierda cuidado aquí con el ariete en la izquierda que podemos tirar mucho cuando se acabe la torre cuando se acabe el tiempo perdón con cito cuidado con cito cuidado ah con tu tronco tronco aquí y el tronco me va a tirar la torre vamos a tirar montapuerco que vaya directamente hacia su torre va a tirar rayo creo yo perfecto el montapuerco ah me la he tirado veis ahora me tengo que gastar 10 gemas cosa que no pasa nada pero no quiero intentarlo mucho porque los arietes los voy a conseguir y no los voy a poner porque me parece una estupidez de carta pero bueno vamos a intentarlo la baraja no cambia no hace falta que la cambiemos se mantiene la misma que hemos usado antes así que perfecto empezamos con verdugo en la cara aunque era para defender Javi muy mal yo que iba a hacer aquí iba a hacer algo ah vale bárbaro de élite en cuanto se acerque el príncipe este lo pinchamos ahí vamos bueno y a ver que tira va a defenderse un rayo mal no tenía que haberlo usado y un leñador el leñador lo vamos a defender con el mago eléctrico y vamos a tirar los espíritus de fuego para que le hagan daño al gigante ojo eso ha sido un trombazo chaval la hemos cagado aquí la gente siempre hace unos combos con los mazos y yo es que no puedo jugar así yo no no tengo ninguna idea tío se acaba de tirar el gigante noble de la puta torre el sol tronco no Javi vamos a tirar montapuerco aquí montapuerco no tengo mago joder tronco lo quito por aquí a ver si el monta llega le mete un castañazo a torre perfecto y aquí creo que va a llegar mal en el caballero ¿verdad? le va a meter una hostia mal mal muy mal muy mal verdugo por detrás probablemente van a tirar horno por mal no tío quería cambiar a los bárbaros de él la he liado la he liado muchísimo bueno a ver si el verdugo baja algo un mago eléctrico aquí yo es que no yo voy a pasar de este desafío pero la verdad no se me da nada aquí no sé qué hacer un lanzar roca el mago eléctrico ahí de la candela el bárbaro de él de aquí a ver si no me lo mata caballero se van a cargar se van a cargar los gigantes ahora se giran se cargan el caballero y nosotros tiramos el ariete ahí que vaya adelante con el tronco también con el lanzar roca no pero si el lanzar roca bueno tiramos el verdugo detrás del montapuerco a ver si tira la torre por lo menos tío vamos a tirar la torre pues la de las rocas en casi 100% la torre y el verdugo le da desde ahí muy bien mago eléctrico aquí perfecto y vamos a meter tronquito o ariete ariete la torre la tiramos bien no ha estado nada mal ahora vamos a intentar que más o menos se acabe el tiempo y podamos tirar los bárbaros de élite por el lado izquierdo en cuanto se despiste un pelín mira tiramos el verdugo ya para que lo vaya defendiendo y en cuanto se despiste tirale algo por el lado derecho nosotros tiramos bárbaros de élite tiramos con el tronco por si acaso ojo que me ha tirado un chispita nosotros tiramos el mago aquí defiende y victoria venga a tu casa un chispita ya sabía yo que te la iba a jugar tenemos una victoria vamos a intentarlo otra vez llegaré a la 5 no llegaré a la 5 ni idea esa salió bastante bien Diego Leter Pro madre mía lanza roca y ariete avanza un poquito creo yo vamos espera que es eso tío te la has jugado aquí y no le da el tronco ves como no se jugaba tío vaya mierda le estás arrojando muchísima defiende defiende tengo que tirar el tronco más para atrás si hubiera estado guay lo voy a lanzar lo que le da a halberduma bye bye me encanta lanzarlo mago de electric lo pinchan pinchanlo no me deja hacer nada pues fuerte tío pues otro lanza roca entonces ariete por aquí no llega ya ha llegado tío que paliza chaval que paliza no tira nada tira bárbaro nada perfecto tiramos percú ahora si nos deja vamos ahí defiende eso es ay que la ha copiado que coño se te ha ido la olla se te ha ido la olla vamos a tirar el monta mal mal porque el monta no va a llegar si va a llegar le va a pegar una hostia es que no lo deja pegar tío que OP porque a mi no me pasa eso yo tiro mi mago eléctrico y es como vaya mierda es un mago eléctrico y no se hace mata a torre madre mía vaya paliza bueno vamos a tirar aquí a ariete entonces a ver que tal ojo que el niñador llega el ruido para el ariete esa torre se la tira esa torre se la tira con el tronquito ahí el tronquito y ahora monta el puerco en cuanto me tire el algo por la derecha ya nos vamos al carajo pero bueno lo hemos intentado por lo menos pero no perfecto vamos a tirar va el borde de élite para defender lo suyo y ahora vamos a tirar un verdugo para que vaya detrás de él y si me tira algo por la derecha estoy muerto efectivamente a no ser que tire mago eléctrico aquí tronquito perfecto ya no tiene chispitas está dentro de cuatro cartas vamos a tirar el ariete ojo que podemos ganar si se la vuelve a jugar tiramos los bárbaros de élite vamos a defender aquí al verdugo con los bárbaros de élite y vamos a tirar el verdugo nosotros detrás a ver si llegan a la torre con que lleguen a la torre ahí te la juego eso es un gasto de maná que te la juego ay el tronco porque se ha teletransportado allí que cojones ariete llego eh llego y gano eh 500 montapuerco ahora a ver si llega ojo que la piedra le da no le da la piedra tío que suerte a ver si montapuerco llega da una hostia dale 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 no de darle a ver si llega este bárbaro de élite a la derecha llega 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 guantazo guantazo ganamos hostia que suerte chaval le estaba pegando ahí el verdugo a mi torre del rey dos victorias dos victorias a ver voy a comprar una cosa bien perfecto pues vamos a darle otra vez a ver si tres victorias ya uff si voy perdiendo pues el vídeo se alarga un montón pero bueno quiera o no por lo menos tengo un desafío aquí guardadito grabadito en el canal que es como mola vamos a tirar no bueno si también a ver si tira algo y si no pues del tirón ariete detrás ahí y tronco vale para que intente avanzar un poco ojo me ha tirado tres aquí y nosotros vamos a defender con el lanzarroca ¿no? con el verdugo un verdugo por aquí ahí yo creo que está bien que le va a pegar todo un área un poquito oh odio el leñador tío vamos mátalos la princesa le está pegando la torre pero no le va a hacer mucho más daño tiramos el mago eléctrico la ha disparado al final que le quería que no disparase pero nuestro mago llega el verdugo también aunque saque una carta el hacha va a llegar hasta allí eh ¿por qué no se gira tío? está pegando en diagonal tío que lamentable siete de vida la torre que lamentable tío tira de la roca ahí en la cara eso es montapuerco o ariete vamos a tirar ariete que por lo menos salen del bárbaro exactamente el ariete básicamente es como el monja pero salen los bárbaros tío si es que y va a llegar va a llegar vale que se llega y ahora como te descuide te tiro los bárbaros de leñador te los tiro y como vayan delante del lanzarroca la has cagado la has cagado hasta luego Lucas se ha tirado ahí el leñador no se me parece el compañero el leñador es para atacar manquito te voy a tirar la torre no pero que vaya mierda de monta a ver como no se juega vaya mierda de monta perro a ver leñador digo minero cómete un rayo en la barra ha salido el lobón mago ala aquí mi torre cae a no ser que el mago le pegue aquí y y no le pegues no le pegues no pasa nada porque en cuanto se descuide vamos a tirar verduguito por aquí para defender en cuanto se descuide va un va uno bárbaro de herite por aquí adelante es mi estrategia que la gente se descuide y que los bárbaros de herite digan no dale dale tirame un tronco ojo que se queda 35 el tronco cuanto quita tío si tres victorias vamos me quedan dos vale verdugo 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 por aquí y lanzarroquen creo que si está bien y ahora vamos a otro con nuestro ariete lo tiramos tenemos dos descensores detrás del ariete y vamos a recargar mana mientras esta gente intenta atacar a ver que tal saca los bárbaros de élite caca se los va a cargar el verdugo y el perfecto y ahora nosotros cuando es escasador va a caer todo yo a caer vamos a tirar los bárbaros de élite aquí delante delante del lanzarroca por favor delante del lanzarroca que jugadón no se ha cargado todos los bichos el lanzarroca a ver si le da un toque eso es buen guantazo lanzarroca porque no tengo música ¿se está escuchando? no hay música ¿cómo que? no hay música tronquito aquí y espiritines de fuego ahí se carga a uno y ahí se muere el otro vale pues ariete a la derecha mientras que el lanzarroquilla le tira al tira otra piedra tira otra piedra por favor le tira otra piedra cabrón verdugo o mago eléctrico mago eléctrico no matamos al bicho eso y le pegamos ahora al suyo perfecto vale tenemos un maná por dos verdugo por detrás que vaya avanzando lanzarroca aquí la tiran esa me la tiran no pasa nada perfecto ariete a la derecha a ver si él no ataca por la izquierda si él ataca por allí estoy bueno super rico vale nada por aquí hay el tronco javi adito de éxito aquí vale ariete a la derecha vamos a intentar directamente la torre del rey a ver que tal no me hace falta el verdugo no me hace falta el verdugo aquí que le pegue al otro de arriba eso eh bien su torre de centro está bastante bien lanzarrocas por aquí porque vienen los bárbaros de élite eh no tenemos sonido tío no tengo música porque aquí voy a sacar los bárbaros de élite ojo ojo que esto ha sido muy malo por mi parte a ver si le da este al verdugo por lo menos le da al verdugo él quiere tirarme esa torre claro ahora que estamos en muerte súbita pero mi lanzarrocas está por allí y mi dedugo también a ver si directamente no me he tirado la torre ojo que me hago el esto total desde aquí perfecto perfecto bárbaros de élite allí creo yo y si la princesa nos deja hemos ganado vamos a tirar tronco perfecto el tronco ahí no, no tan perfecto como cuesta tío esto dos princesas a la derecha mal no sé si el tronco mata a la princesa o no pero el mago eléctrico sé que sí en cuanto se acerque la otra tiramos mago eléctrico perfecto verdugo aquí ah estos minions se van a acercar van a llegar no van a llegar perfecto ah que tiene un ariete no me he dado cuenta no me he dado cuenta estaba el ariete debajo de los de los bichos esto y no me he dado cuenta ahora sí tengo sonido ¿no? ahora sí es que no había música tío vale verduguito atacamos con verdugo y montapuerto ah muy bien te lo ha jugado un poquillo tiene siete el seis ya uno tiene dos tiene tres tenía cuatro de maná lo ha gastado la alquiria caca su torre cae y nosotros intentamos defender ahora con el mago eléctrico en cuanto a la alquiria se acerque ahí justo y su torre a la miel dos bárbaros de élite sin defender su torre a la caca puede que la miel también a no ser que el mago eléctrico le dé candela ahí casi tiramos ya la pegamos un par de hostias bastante gordas me la tiran que buena tío vale ya sabemos que este hombre lleva defiende muy bien el ariete que si llega no llega aquí bueno aquí creo que voy a matar a verdugo entonces no porque se gira se ha girado el lanzarroca ojo el tronco es más malo la da matamos a verdugo perfecto a ver si podemos tirar montapurco delante de verdugo tres y cuatro él va a sacar un peca para la derecha ¿verdad? no sé con peca puedo decir un tronco no pasa nada un mago la primera vez que le veo un mago a alguien aquí princesa y yo creo que con el lanzarroca va bien ¿no? y ahora tiramos el mago eléctrico aunque va a tirar el algo gordo ahora no lo estoy viendo ahí defendemos al lanzarroca con el mago eléctrico y avanzamos a ver si llega a la torre y le da unos cuantas hostias perfecto perfecto además ¿por qué no pasa al verdugo el rayo? tío luego a mí tiran un mago eléctrico y todas mis unidades están siendo afectadas no tiene sentido oh que buena el lanzarroca loco aquí me la ha jugado voy a tirar el roco primero y luego al arte élite oh que buena que buena montapuerco montapuerco he dicho con infinitos de fuego que buena tiramos ariete oh verdugo otro verdugo yo creo dos verdugos montapuerco un barbaradete te la ha jugado pero muchísimo ojo que no se la ha jugado tanto lo mejor si cuatro victorias una más por favor no me veía capaz de hacerlo y todavía no puedo ser capaz de hacerlo me falta solo una hay que jugar muy defensivo muy muy defensivo y que la torre caiga sola poquito a poco me falta solo una victoria creo que eran cinco no me la estoy jugando aquí y tal vamos no quiero no quiero que este hombre cargue maná mi marito vamos a ver tronco nuestro montapuerco le ha hecho 1700 la torre o sea le ha grajado 1700 perfecto malito aquí vamos a esperar un poco a lo mejor a ver si se acerca el pago de hielo ha pillado con la roca eh si señor entra mago eléctrico entra verdugo para defender si tenemos que defender tengo que defender a tope como sea dale verdugo tírale eso es bien pues montapuerco oh montapuerco con un lanzarroca no ha sido buena idea vete para la izquierda vete para la izquierda vete para la izquierda a ver una ocio la torre si orf vale eh no tengo para defender en el aire tengo que tirar esto aquí y tronco para tirar la princesa abajo y que se me recargue el mago eléctrico uy tronco se mata la princesa mago 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 eso oye no ha tirado la roca que bien 1200 lo suyo es 1300 uff mago eléctrico contra mago de hielo minerito minerito ese ahí te lo ha jugado también te lo digo no llega no llega el minero se distrae el mago de hielo no le va a pegar la torre y se va a coger una bola perfecto el tiempo se va a acabar en 23 vamos a tirar monta no haría de hielo pero haría de hielo por el otro lado ahora eh no no bárbaros por el otro lado bárbaros por el otro lado porque se nos va a recargar en 14 segundos se están pegando los dos lanzarrocas ahí ojo no defiende los bárbaros de hielo malito ujo como cae la torre esto me viene genial verduguito para defender no el verduguito tiene que haber tirado a la derecha porque me va a atacar el ahora por la derecha monta monta por aquí no sigo sin tener audio tío sonido música que pasa esto el monta le da la torre mi mago eléctrico va a llegar por la derecha le atacamos por los dos lados ariete por la derecha perfecto están siendo paliceados por los lados y ahora como mis torres mis torres tienen bastante vida en cuanto se descuide que se ha tirado el tronco no se por qué por hablar por comentar en cuanto se descuide tiramos bárbaro de hielite quería decir y monta puerco ahí está ay el mago va a defender muy bien el bárbaro de hielo que putada vale pues nos captamos un poco está acumulando cartas ya a la derecha no queremos que acumule tenía que haber tirado el lanzarroga por la derecha pero vamos a intentar a por las dos torres del tirón aquí para matar a princesa él me va a tirar una yo voy a tener dos tiradas vamos a ganar tiramos aquí algo mago eléctrico ay no he tirado mago eléctrico da igual victoria sin música no tengo música no sé por qué el juego se está rayando tela pero bueno como que si la tengo pero está más baja de lo normal 5 victorias eso significa que me han dado consigue rietes de batalla de acumular 5 victorias o más aquí me quedo por lo menos en vídeo voy a grabar hasta aquí luego intentaré jugar más porque ya más victorias lo que hacen es darte más cartas de rietes pero vamos a jugar para ver si conseguimos cofre de corona vamos a abrir este cofre a ver qué tal aquí ya o sea tengo 2200 copas corona, corona abro cofre así que no me importa si perdemos mientras que consigamos una así que nosotros vamos al ataque a tope no queremos que el enemigo me encargue maná no he tirado la lápida tío he tirado la pasada está bien he tirado la lápida estaba seleccionado el tornado pero bueno no pasa nada esta señora va a llegar a ver si lo se lo han cargado que es que le tomas top ¿no? vale defendemos con mago me ha tirado bruja no tengo valquiria atacamos para la derecha si es lo que quiero es una corona compañero ahora voy a tirar tornado aquí para que no lleguen los espíritus uy que no está defendiendo los bárbaros y valquiria si me deja dale y pincha la torre worth ya está ya me puede ganar si quieres me da igual bárbaros de élite a la derecha uy la bruja que no se gire uy los bárbaros que llegan a la torre te la pinchan bueno ahí los birros valquiria counter de la bruja total vamos a esperar el tornado aquí bolita de fuego uy que buena javi powning mago de fuego hostia aquí me la he subado está bien me la pirro aquí pero bueno a ver si por lo menos no nos tira la torre perfecto no nos va a tirar eh tiene una bruja para la izquierda igual que antes ay que no llegan ay no los cojo no los cojo si lo he cogido eh guardias a mi victoria y eso que no quería ganas solo quería una corona pero la he conseguido así que worth vamos a abrir el cofrecillo de corona mira el cofre de oro como ya había dicho perfecto y cofre de corona que tenemos por aquí 400 de oro mis gemitas duende tío esqueleto torre infernal caballero 600 caballero bueno no pasa nada tengo otro por ahí que ya conseguiré así que nada esto es todo por hoy desafío completado podríamos decir tengo arietes en cuanto se acabe el desafío en cuanto pierda y me espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Hum! ¡Hum!